Que la desaparición de Sonia Iglesias no quede en el olvido. Esta es la razón que ha movido en las últimas horas a centenares de personas a participar en el operativo de búsqueda de la mujer de Pontevedra, de 37 años y de la que no se tiene noticia desde el pasado día 18. Coordinados por agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil, más de medio millar de vecinos se han sumado a las tareas de rastreo por los alrededores de la ciudad. Una respuesta que agradecida así Marilis Cupeiro, portavoz de la familia. Los padres están súper agradecidos a esta respuesta que tenemos y lo que queremos hacer hoy es que no os olvidéis de este tema, que esto no quede en el olvido como otros muchos casos que sucedieron y que vamos a estar así haciendo lo que se pueda hasta que algo suceda y a ver qué pasa. La batida ha proporcionado numerosos objetos, pero por el momento no parece que ninguno de ellos pueda ofrecer pistas fiables que aporten indicios acerca de esta misteriosa desaparición. Gracias. 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 Gracias.